A el huevo le voy a decir sigo, o señártelo a ti, ve ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? ¿Los conocimientos están con ti, vengan? Tú lo tienes, o dímelo que me voy a ir de nuevo Tú te mames un huevo, voy a hablar de más coño Tú te mames un huevo y dures un millón de años Y yo no te doy constancia a ti de que yo eche Por ejemplo, hipótese, yo tengo que decirte cada vez que eche gan Quítale un recibo que llegue tanto Si los cuatro los doy yo, cuando es una hipótese Yo no tengo que decirle a nadie Esta cosa es recibo, si yo lo saco de mi bolsillo ¿Entendió? Es ahí que vamos a llegar No puede hablar, no puede hablar nada, se cuestiona de eso De esto, usted no puede hablar Y mire, hasta el peor Perdón, déjame hablar Hasta el peor criminal tiene derecho Pero cuando comete alguna inflación Tiene derecho a hablar Hablame de eso, no Hablame, no, porque eso sale de mi bolsillo Y lo que sale de mi bolsillo nadie puede hablar Pues yo hablo con pruebas No, yo hablo con pruebas Y usted no me quiere enseñar los recibo Pero que yo tengo que hacer recibo con los míos Entonces, ¿qué pruebas usted me va a dar? ¿Qué pruebas usted me va a presentar? ¿Cómo que te pruebas? ¿El video? Y yo tengo que enseñar mi cuerpo Y enseñar cómo voy para atrás ¿Qué chas? El pipo de una coñequera que tú me hablas a mí ¿Eh? ¿Y qué tú me estás hablando, muchachos? ¿De dónde? ¿De qué galaxia tú saliste? ¿Por qué tú me estás hablando? No, sí, no, pasión Aquí Ah, pues yo tengo que Voy a una bomba a echar 3, 4, 5 galones de gasolina A un carro, lo que sea Porque yo tengo que Que tener un recibo Donde yo Esa es la constancia La constancia De los 4 que yo no voy a echar Yo mandé a la vieja Yo pagué A una gifeta de chillo de gasolina 500 pesos a la de Unice Leche 500 para buscar La contada de prema Que le viene de alta Para buscar a la operación Y visto fue Y me la buscó Y yo le eché 500 pesos ¿Has visto el tío mío? O el marido de la chía Le eché 500 Ah, el tío se lo dio 500 pesos Él mismo Pues le echó Le dio 500 de la charla Y yo tengo que Necesito constancia Yo puedo preguntarle Para yo saber si Para yo estar seguro Tú vas y le preguntas ¿Seguro estoy yo? ¿Seguro estoy yo, coño? Y ve, ya me incomodo Ahora estoy incomodado ¿Seguro estoy yo, coño? 500 pesos no son nada 500 lo puede tener cualquiera Yo le eché 500 Porque no lo voy a mandar a llevar No voy a mandar a chequequequei También tenga cuidado Pero usted no lo puede poner así Porque yo diga que le voy a preguntar Porque usted Porque esas son las pruebas Pero la prueba es que yo no tengo Oye, bien El que quiera creer Puede creer Pero yo no tengo Yo no tengo señal a la prueba A nadie ¡Cállate! Ni a la policía, coño El señor prueba Lo mío Lo que yo hago Ni a la policía Ni a un fiscal Y ya usted le ha estado ahí, coño Con la luz un día Que vino un fiscal Porque yo soy como Santo Tomás Pero entonces yo tengo la mía Entonces yo tengo una Que yo no le gustó a ningún hombre Yo no le gustó a la mujer Ah, pero si no Es que si no hay prueba No hay prueba Yo le gustó a la mujer Que si es eso Ah, pues yo voy a traer a la mujer Para que usted le enseñe Los residuos de ella Yo a la mujer Tiene que darme el culo Para yo enseñarse Es más lo mío Comprueba Yo voy a hacer una llamada Tú la haces donde quieras Hay que tú quieras Todo lo que tú quieras No, para ver Para ver, no Porque soy yo Que estoy hablando Yo voy a Yo voy a Yo voy a Yo lo que voy a hacer Es que cuando yo vea Que usted vaya A la planta de gas Yo me voy a Es que nadie Para ver Oye bien Nadie Tiene que Certificar Pero ahí yo voy Viendo eso Ahí yo voy a estar seguro Si es verdad o no Porque Es que yo Es la prueba Ah, pues se cocina Con agua Y yo tengo que tener Un vigilante Cuando yo vaya Pero mire Yo he manejado Muchísimos Miren pesos Antes Yo he manejado Antes Y ahora No lo he manejado Yo le gané 40 mil pesos A Garo 40 mil Me voy a preguntar Para que te calles En dos horas Callado ya No me hagas que Dijo el tan pendejo Tú estás hablando Zika hace tiempo Y yo se lo gané Porque yo lo gasto También ¿Entiendes? Tú no estás hablando ¿Por qué tú crees Que tú estás hablando De Zika De dos pesos Y de tres No, porque la honestidad Pero la honestidad Es que yo voy A un tanque de gas Y yo le he echado Diez mil pesos Tres mil a un tanque Yo nunca he dicho Que le he echado Tres mil Tú me estás hablando Zika hace rato Yo te dejo a ti Que tú abres El día que yo le diga A cualquier particular Por ejemplo Que cada vez Que yo voy a echar Gato Tengo que decirle Que eche esto Tú no sabes Que la pipa yo le voy a matar Cuando yo fui allá Cuando yo cogí para allá Tú no me conoces A mí Yo sufro de una ira Porque yo nunca digo Todo lo de mis hijas Yo nunca lo que no es Tú no sabes Que yo no puedo Poner la comida yo solo Que somos yo y Rolando Que tenemos que ponerla Y hay que pagar La luz entre los dos Que yo no puedo echarme Una cara Porque ellos no me pagan Casa a mí En mi casa Ella vive en mi casa Entonces Todo lo que hay que gastar allá Lo que hay que gastar Es luz Y comida Y cena Y todo eso Exactamente Y desayuno Todos Tenemos que partir Entre usted y él Entre yo Yo voy a investigar Tú investiga Aquí entre nosotros Aquí Tú investiga Y tú dices Si yo doy No, no Todos los días Usted Dice Que tiene que ¿Verdad? Entonces Con una llamadita Que yo voy a hacer Porque la prueba Si Entonces a mí Me mantiene De ahí Mi mito Yo para ti Yo también Yo tengo que investigar Porque usted Pero tú me estás cayendo arriba De que yo no doy Jamás Ah, pues yo soy un hablador Entonces Yo le di a Pipa Oye, yo voy a llegar Y para que usted se incomodó Porque le pidieron Veinticinco pesos Me puedo encojonar Tú viste Porque mi amigo lo llamó Rolando Él no Ah, pues yo soy un hablador El hijo Papá Le mandó Al muchacho No, no, no No el papá No era muchacha Era el otro muchacho Ah ¿Y por qué? Porque yo no le doy Pero ella Ella nadie la mandó Y ella le dijo Papá Que yo no le doy Ni a mi mamá Adelante de la gente Adelante de ese señor Que estaba ahí Pero después Que tengo un código Después que me habla A mí no se lo doy Es igual que yo Cuálsabaca Pero ella Después que hay muchachos Que yo no lo doy Ah, pues ven Entonces Pero yo no lo doy Ah, pues no Y a cuántos millones Entonces le he quitado Yo le he comprado Yo le he comprado recetas A gente Por ahí Callante Yo le he comprado recetas A alguna gente A todos Yo tengo gente que quiero Yo tengo Yo tengo vasas Que yo apuesto contigo Tú vas Me quedo aquí Tú vas Porque tú lo que estás A la donesica Yo le doy una casa En el año 1981 No, no, no Que me la venían Por dos mil quinientos Pesos Una casita De madera Déjeme ver Déjeme ver ¿Qué? ¿Eh? Tú estás equivocado Conmigo El acto de venta Ella lo tiene En nombre de Chippo Se lo hizo la calle Cuando eso Cuando el 81 Es la palabra Si sale 46 Le gano esa casa Por dos mil quinientos Pesos A la la En el 81 Cuando corría Y porque sale 46 Le dio la casa Le dio la casa Cuando salió Fui de Chippo Es que usted Haga por hablar Porque la prueba Siempre Bueno, está facilísimo Yo apuesto Contra seis mil pesos Siete mil pesos Dígate a la gente Ahora Mi gente Suscríbanse Canal de YouTube Compartan Denle like Comenten Y ya vamos A hacer preguntas Y respuestas Vamos a hacer Preguntas Y respuestas Ahora Aquí con el viejo Ya ustedes saben Tienen dos partes En ese video Hay dos partes Exactamente Vamos a darle leña Al fuego